Hola amigos de Vidas en Red y de FaccionRebelde.com aquí os presento el POMP C6S, un dual sim pero vamos, bien gestionado, con KitKat 4.4.2 con pantalla LG que se puede ver en cualquier ángulo de visión como estáis viendo aquí, una calidad excelente en un panel IPS que se ve fenomenal a plena luz del día y con unos marcos muy finos, 2,7 milímetros la cámara trasera tiene un sensor Sony de 13 megapíxeles y 8 megapíxeles el frontal con una apertura de 2.2 y un angular de 28 milímetros para aquellos que sospechéis de, oye, a ver qué tal las bandas la famosa banda 900 que todo el mundo dice, ostras, a ver si... pues sí, tiene la banda 900, tiene una batería de 3000 miliamperios tiene 32 gigas de memoria de ROM y, agarraos bien, 2 gigas de RAM no tiene microSD, pero ¿quién necesita microSD teniendo esa cantidad de memoria? estamos hablando de un octa-core a 1,7 GHz el famoso procesador MTK6592 con una gráfica Mali 450 estos son los procesadores, esta gráfica es la que tiene el Aquaris de gama alta el modelo tope de su gama, el Aquaris E5FHD que como diremos, pues no tiene nada que envidiarle sino más bien al contrario en Antutu está dando un rendimiento que podéis ver en pantalla sin embargo, esa puntuación no hace justicia a lo que es el desempeño del equipo el equipo va muy, muy, realmente muy fluido le hemos metido, y lo vamos a ver también más adelante juegos de gama alta y podéis ver una calidad, una fluidez en los juegos, en las luces le saca mucho partido sobre todo a esa calidad de pantalla esa pantalla de LG que se ve de maravilla en la comparativa, pues sale casi a la par que el Redmi Note ese modelo de Xiaomi con pantallón grande la pantalla no lo he dicho, es de 5,5 pulgadas la verdad es que está muy bien y además está muy bien aprovechada llegas a cualquier lado con una mano lo puedes manejar y bueno, la verdad es que el equipo sorprende por esa potencia ese desempeño el GPS es súper preciso te localiza rápido la brújula funciona de maravilla con lo cual te orienta muy bien muy, muy bien aquí estoy abriendo un PDF el famoso Orgullo y Satisfacción ese cómic que recomiendo cómic de crítica política y lo he estado leyendo el número 2 lo he estado leyendo desde el POMP C6S y lo he visto fenomenal la verdad es que está muy bien con esa pantalla de 5,5 pulgadas fluido pasando las viñetas de un lado para otro cuando tenía que hacer zoom hacia zoom me he leído entero las, creo que son 60 o 100 yo qué sé son un montón de páginas y las he leído desde el equipo me ha resultado sumamente interesante la visibilidad a plena luz del día es genial y el tacto, el teclado yo tecleo mucho y muy rápido y me encanta la respuesta táctil del teclado me encanta esa combinación de potencia y de precisión que se nota, pues bueno a la hora de escribir Twitter a la hora de mandar un WhatsApp a la hora de escribir un correo esta sensibilidad de teclado solo la había visto en las gamas altas y no en todas las gamas altas navegar con esta pantalla es una chulada aquí tenéis la versión móvil de Vidas en Red pero vamos a pasar a la versión escritorio la versión web normal y la carga se ve muy, muy bien mi página es una página muy pesada porque tiene muchísimo flash y a más de uno le peta sin embargo aquí se abre el zoom es rápido las transiciones no pegan tirones va fluido, fluido, fluido el equipo se comporta de maravilla tiene detallitos como NFC tiene OTG MHL y bueno un sonido muy alto el altavoz está un poquito en la parte de atrás pero la verdad es que se se porta bien y bueno seguimos aquí viendo páginas el marca que tiene más publicidad que yo que sé pero bueno esa pantalla es ideal para leer libros y para navegar este es esto que le llaman phablet yo ya a los 5,5 pulgadas no le llamaría phablet porque los 6 más grandes y dentro de poco vamos a ver los 6 pulgadas pero para navegar por internet lo típico estás trabajando y estás comiendo fuera y quieres leer páginas web aquí vas a leer páginas web absolutamente pero vamos con toda la comodidad del mundo fácil la carga rápida la velocidad es H+, o sea va tiene unas tasas de transferencia muy buenas el wifi es muy potente muy preciso y bueno esta pantalla le ha gustado verla aquí hemos instalado este juego el Asphalt y vamos a ver un poquito qué tal funciona os va a sorprender lo realmente bien que va y la verdad es que esta prueba con el Asphalt 8 me ha dejado pero muy pero que muy muy buen sabor de boca y sobre todo los colores estos paneles IPS la verdad es que son una pasada el Asphalt 8 pues aunque no lo creáis es la primera vez que que juego algo aquí el altavoz está atrás madre mía señores que nivel que nivel que efectos de luces estoy haciendo giros raros no porque el acelerómetro no funciona bien sino porque me da reflejo en la pantalla chicos que calidad y a velocidad estratosférica bueno estoy intentando jugar ya le he dado el mito ya sé cómo usar el libro jugando bueno la calidad de la pantalla la precisión gráfica el tema de luces y el tema de fluidez en un juego que va un juego de los que me la como y lo comí la verdad es que es súper fluido amigos gama alta viva el procesador 66592 viva la mali 450 oye oye por cierto no voy a jugar no voy a jugar este juego ya me estoy flipando yo a mí mismo juego gratuito esto es el rollo de los juegos que tienen compras dentro de la aplicación hay pero me lo comí bueno que gracioso puedes poner bueno y que más puedo decir pues decir que tenéis este teléfono desde España no hace falta que os vayáis a China a comprarlo tenemos distribuidor español lo envían en 24 horas no hay problema de aduanas los precios son súper súper competitivos tenéis que meteros en pompmobile.es al final dejaré la página web para aquellos que estéis interesados y lo recomiendo el Dual SIM funciona muy bien hay algunos Dual SIM que no me han terminado de convencer del todo pero este me convence y me convence porque es un equipo que yo usaría como 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 equipo principal por sonido bluetooth es que viene aparte de que los componentes son de calidad están bien ensamblados yo lo usaría perfectamente como teléfono principal aquí tenemos el Minecraft la versión móvil del Minecraft que la compré no sé para qué porque la verdad es que nunca juego el Minecraft desde el móvil pero un juego que es un juego espesito pero aquí se se desenvuelve muy bien vamos a crear un nuevo mundo en modo creativo y aquí estoy yo en mi isla la isla de Conversos 72 y bueno la carga de la verdad es que bueno Minecraft también está más optimizado para móviles que a veces que para PC a veces tardó un poquito pero bueno veis que el juego va fluido va rápido va sin cortes la respuesta táctil de la pantalla es extraordinaria vamos a explorar aquí un poquito vamos a ver estas hierbas esto está lleno de hierbajos yo cuando veo tanta hierba me da la locura me dan ganas de ponerme a cortar hierba y puedo pasar ahí un rato de jardinero vamos a poner aquí unos bloques deslazar bloques por aquí venga por aquí por aquí la verdad es que un juego muy interesante no es lo ideal para pantallas táctiles y ya os digo me lo compré para Android pero no sé ni por qué me lo compré porque no lo estoy usando además mi isla potente la tengo en PC la tengo en el portátil con Windows 8 y me paso buenos ratos pero bueno sirve para haceros una idea con una pantalla así la verdad es que el equipo está ideal que eres un gamer pues vas a poder jugar a plena satisfacción que tú eres más de ver páginas web de visitar el marca o páginas o incluso de leer libros pues nada aquí también lo tienes para leer tus libritos y echar ahí tus ratos de ocio y de lectura vamos a ver aquí un poco de la isla en perspectiva la verdad es que el alcance se ve bastante lejos y ni un solo tirón va muy muy rapidito y muy bien y bueno amigos pues poco más que contaros visitar la página web al final hace poco me escribía una periodista de la cadena SER que la conozco y me decía oye mi hermano está buscando un dual sim ¿qué me recomiendas? pues yo le dije mira sin ningún género de dudas antes que meterte en Spemal que me gusta la página pero que es un teléfono que no te va a dar la garantía que te va a dar un fabricante o un distribuidor español que tiene piezas que tiene taller con servicio técnico pues vas a tener un equipo además con unos componentes de calidad no son unos componentes maluchos que sabes que te va a fallar la batería lo que sea 3000 mAh te va a aguantar el día entero y tienes dual sim puedes meter tu sim de trabajo tu sim personal y tenerlas las dos funcionando magníficamente con una velocidad de datos carga total y bueno recomendable no muy recomendable amigos me despido mientras sigo aquí con mi partida de minecraft esto es vidasenred.com me podéis encontrar en twitter en arroba converso72 y mi página web y también estoy en instagram y en el correo vidasenred arroba gmail.com un saludo a todos aquí los amantes de la telefonía móvil por fin por fin los equipos de gama alta asiáticos han desembarcado en la piel de toro en esta España tan tecnológica que tanto nos gustan los smartphones y aquí podéis encontrar un equipo que podéis usar como equipo principal vamos a salir de la partida volvemos al menú principal un saludo POMP C6S gran equipo super recomendable y con FM no lo perdáis hasta pronto no lo perdáis no lo perdáis Gracias.